Bienvenidos a TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Bienvenidos a TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y vamos a los titulares de la presente emisión. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Socialización del convenio entre INVIAS y la Gobernación de Boyacá, donde se van invertidos los recursos del empréstito, que son por un total de 470 mil millones de pesos. El gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya, y la selección Boyacá Bicentenario rendirán cuentas este martes 21 de noviembre. En TV Noticias Boyacá y Casanare, usted cuenta con un espacio privilegiado para hacer sus denuncias acerca de lo que está ocurriendo en su comunidad. Mucha atención a la siguiente información de servicio. La Gobernación de Boyacá tiene horario especial para Navidad y fin de año. La campaña de Luis Eduardo Castro se consolida como la más exitosa. El contrato Boyacá Bicentenario avanza una gran cantidad de colegios en construcción que serán entregados en el año 2019. Llegó el modo Navidad. Más de 12 mil niños boyacenses se beneficiarán de la estrategia Semillas de Alegría, que coordina la gestora social del departamento. Arrancó el encuentro departamental de bandas musicales 2017 en las categorías infantil, juvenil y fiesteras. El gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya, presentó el eje de conectividad vial del contrato Boyacá Bicentenario, exitosa marcha de ladrillo, donde se mejorarán espacios deportivos en el departamento de Boyacá. Es nuestra la UPTC. El gobernador, Carlos Andrés Amaya, no baja la guardia en su compromiso de defender la universidad pública. Así se vivió la versión número 33 del Festival Vallenato en Nobsa Boyacá, donde miles de boyacenses y colombianos se deleitaron con lo mejor de este género. TV Noticias Boyacá y Cazanare, un noticiero con sentido social. Socialización del convenio entre INVIAS y la Gobernación de Boyacá, donde serán invertidos los recursos del empréstito, que son por un total de 470 mil millones de pesos. El componente vial del contrato Boyacá Bicentenario, donde 68 municipios del departamento serán los beneficiados gracias a estas inversiones. Bueno, hemos hoy socializado de manera detallada y rigurosa los 250 mil millones de pesos del convenio que firmamos con el INVIAS, más también el convenio de comodato de Tres Puentes, y en general los recursos con regalías, recursos del empréstito y recursos que el INVIAS también invertirá de manera directa, son 470 mil millones de pesos, que es el componente vial de lo que significa el contrato Boyacá Bicentenario. Hemos detallado de manera específica todos los corredores que se van a intervenir, y bueno, se van a afectar 68 municipios, van a verse beneficiados 68 municipios, 800 mil personas que sin duda tendrán una mejor calidad de vida gracias a estas inversiones. El gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya, y la selección Boyacá Bicentenario, rendirán cuentas este martes 21 de noviembre. Participe del evento, que se desarrollará en el Centro de Convenciones de la Cámara de Comercio de Tunja. Vamos a entregar logros, vamos a dar informe de cuáles han sido nuestras principales apuestas en términos de los proyectos y programas que fueron planteados en plan de desarrollo, compromisos que el gobernador también, entre otras, ha venido entregándole a la ciudadanía a través de toda la ruta que ha hecho de entrega de resultados, pues eso hace parte también de toda esta rendición de cuentas, y el departamento sabrá y tendrá muy clara la información dentro de todo este proceso de democracia y de participación ciudadana, compromiso que tenemos en nuestro plan de desarrollo. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. En TV Noticias Boyacá y Casanare, usted cuenta con un espacio privilegiado para hacer sus denuncias acerca de lo que está ocurriendo en su comunidad. Así es como el señor Juan Bedoya, habitante del municipio de Villavicencio, nos comenta esta historia que está ocurriendo en su municipio. Quiero hacer esta denuncia para que se haga pública. El día 3 de noviembre del año 2017, en las inmediaciones del municipio de Villavicencio, departamento del Meta, más exactamente en la vereda Suria, se le dio de baja a un árbol ceiba, y más exactamente a tres árboles en este predio de propiedad de la alcaldía de Villavicencio, Bosques de Santana. Queremos lograr esclarecer los hechos y saber dónde están los permisos de las autoridades competentes, como Cormacarena o de la autoridad ambiental, del por qué, la razón, se talaron estos árboles y afectando el medio ambiente y la biodiversidad y el ecosistema que se encuentra en estos lugares. Entonces, no siendo más el motivo de este video, me despido de ustedes y les dejo la inquietud para poder esclarecer estos hechos que nos están afectando, porque no obstante, estos árboles llevaban más de 60 años en este lugar, uno de esos árboles era lindero fiel del remanente que le pertenece a la familia Bedoya Castrillón. No hay derecho para que una persona como el señor Luis Felipe Suescún, director de la empresa o de la entidad gubernamental de Villavivienda, se atreva a tumbar este palo, que era casa de muchos animalitos. Necesitamos que con medio de este video haya una prueba fehaciente de lo que está haciendo esta gente, de lo que hacen las entidades públicas gubernamentales. Dañan la naturaleza. Si usted fuera a tumbar un palo en su finca, le cae la entidad de encargada, que es Cormacarena. En este momento nos damos cuenta que tumbaron la ceiba, que era lindero, propiedad de nosotros, y era lindero y la tumbaron. La tumbaron con motosierra y con esa máquina que se encuentra trabajando en este momento. Pues yo le estoy haciendo este respectivo video para hacer la respectiva denuncia, en el momento que así lo indique, en el momento que corresponda. TV Noticias Boyacá y Casanare. Un noticiero con sentido social. Cápsula informativa Corpo Boyacá. Cerca de 7.000 hectáreas de bosques han sido restaurados en jurisdicción de Corpo Boyacá durante estos últimos cinco años. Ecosistemas que habían sido intervenidos y muchos destruidos por la mano del hombre. La tasa de deforestación anual en Colombia está sobre las 2.150 hectáreas, según datos del IDEAMO. Pensando en eso, la corporación ha venido generando actividades que inicialmente hace unos años se llamaban reforestación. Ya ha evolucionado un poquito el tema y ya hablamos básicamente de restauración. Rehabilitar es tratar de llevar los ecosistemas que han sido afectados a un símil de lo que antiguamente eran. Nunca los podemos llevar a lo que originalmente eran, a unos bosques clímax, como eran originalmente, pero tratamos, a través de algunas acciones específicas en las áreas que han sido degradadas, de tratar de volver a tener un símil de bosque o de un tipo de ecosistema muy similar al que teníamos originalmente. Corpo Boyacá, en convenio con el Ministerio del Medio Ambiente, han venido trabajando mancomunadamente desde el año 2013 en varias provincias del departamento. Municipios y sus comunidades han sido fundamentales en este proceso con su participación. También buscando proyectar, hacer acciones en otros ecosistemas que han sido ya declarados como reserva o como parques naturales regionales o como reservas forestales. Está el caso de Cisconcio Zeta, está el caso de Mamapacha Vijagualdo, donde también tenemos un proyecto que ya el Ministerio los ha avalado para podernos financiar. Esperamos también hacer una intervención en cerca de otras 400, 500 hectáreas de páramos para protegerlos y conservarlos y hacer actividades también de restauración dirigida. El empoderamiento de las asociaciones agroforestales, agrícolas, juntas administradoras de acueductos, de acción comunal y comunidad en general, ha sido fundamental para la recuperación mediante el cuidado de estos ecosistemas. Corpo Boyacá invita a respetar los páramos, las zonas de bosque y las áreas de montañas, ecosistemas que regulan el clima y nos proveen de agua. Apropiémonos de esta tarea para que dejemos un legado ambiental a las futuras generaciones. Hasta pronto. Cápsula informativa Corpo Boyacá Como líder social invito a que respaldemos al doctor Luis Eduardo Castro, a la alcaldía, por su compromiso con las personas en condición de discapacidad. Sabemos la gestión que hizo como secretario de Planeación en el gobierno de Marco Tulio Ruiz, donde se buscaron ayudas, se dieron subsidios de vivienda, lote propio y fueron muchas de las personas que fueron ayudadas y respaldadas. Los invito a que respaldemos al doctor Luis Eduardo Castro, nuestro próximo alcalde. Reduzcamos los índices de accidentalidad. Nunca cruce en forma diagonal o en curvas. Cruce siempre por la cebra. Use indumentaria reflectante en la noche. Esté siempre alerta. Con cerebro y corazón, hagamos nuestra ruta. Salvemos vidas en la vía. Una campaña de... Tener en Boyacá es crear cultura vial. Con Arseño Sandoval, alcalde de Sopar, habrá progreso en el campo y crecerá mi ciudad. Niño palo en buenas manos, con Arseño quedará. Con eficacia y transparencia, vamos siempre a trabajar. Habrá vivienda, educación, seguridad para toda la región. Enfío, pago a mi gente, turismo y mucha gestión. Con Arseño Sandoval, alcalde de Sopar, habrá progreso en el campo y crecerá mi ciudad. Niño palo en buenas manos, con Arseño quedará. Con eficacia y transparencia, vamos siempre a trabajar. Habrá vivienda, educación, seguridad para toda la región. Enfío, pago a mi gente, turismo y mucha gestión. Con Arseño Sandoval, alcalde de Sopar, habrá progreso en el campo y crecerá mi ciudad. Con Arseño Sandoval, alcalde de Sopar, en buenas manos. Arseño Sandoval, Partido Centro Democrático. ¡Ayuda! Arseño Sandoval, Partido Centro Democrático. Silencio, por favor. Por 10 mil millones de pesos, ¿está usted listo? Listo, Nairo, sí. El Papa Francisco tiene una virgen hecha en Ráquira, Boyacá. ¿Cómo se llama esta virgen? A. Francisca. B. Otilia. C. Isabelina. Se llama igual que el Papa, Francisca. Perdió, pero no se preocupe. Porque usted todavía puede ser millonario. La Lotería Boyacá entrega todos los sábados 10 mil millones de pesos. El premio mayor más grande de Colombia. Reduzcamos los índices de accidentalidad. Nunca cruce en forma diagonal o en curvas. Cruce siempre por la cebra. Use indumentaria reflectante en la noche. Esté siempre alerta. Con cerebro y corazón, hagamos nuestra ruta. Salvemos vidas en la vía. Una campaña de... Ciudadanos, soy una mujer nacida en Yopal. Comprometida con mi ciudad. Tengo la experiencia para asumir las riendas de la capital. Como economista de profesión, daré solución a esta crisis. He ocupado cargos administrativos mostrando resultados contundentes. Mi experiencia la pongo al servicio de los yopaleños. Les pido que me apoyen con su voto este 26 de noviembre y marquen en el tarjetón Narda Perilla. Todos por Yopal. Con Narda se puede. Boyacá es para vivir. Boyacá es para vivir. Te esperamos en Boyacá, porque Boyacá es para vivirla. TV Noticias Boyacá y Casanare. Un noticiero con sentido social. El debate está en las calles, directamente con la comunidad y con propuestas. No con ataques entre candidatos. Y aquí seguimos recorriendo el núcleo urbano número 2, dando a conocer nuestro programa de gobierno, Yopal, en buenas manos. En el día y en la noche, continuamos haciendo los recorridos por los diferentes barrios, dando a conocer nuestro programa de gobierno y la hoja de vida. Quedan 17 días para elecciones y esperamos que Yopal tome la mejor decisión. Yopal en buenas manos. Vamos a reactivar la economía de Yopal. De la mano de nuestros comerciantes y empresarios, generaremos políticas para dinamizar la economía y brindar beneficios para que ellos puedan generar empleo estable y de calidad. El debate está en las calles, hablando con los comerciantes y escuchando sus preocupaciones. Estamos seguros que nuestra estrategia de reactivación en la economía será un éxito y esperamos que ustedes nos acompañen. La ciudad la arreglamos con propuestas, no con señalamientos. Aquí en nuestro recorrido de la Comuna 6, una de las más grandes de la ciudad, y me encontré como aquí con mi amigo Javier Leal, que me quiera hacer una sugerencia, y que usted como comerciante, si mi Dios me tiene con vida y se me elige a mi alcalde de Yopal el próximo 26 de noviembre, yo la voy a aplicar a eso. ¿Cuál es? Pues nosotros, yo soy comerciante, no soy del Casanal. Soy un más de Manizales, pero mi esposa es casanareña. Y nosotros queremos que el alcalde que está con nosotros nos colabore con el comercio. El comercio en Yopal ha decaído un 90%. Hay mucho desempleo, el cual nosotros los comerciantes no podemos darle trabajo a todo mundo. Son 15, 20, 30 personas que llegan diariamente a pedir un trabajo. Entonces nosotros queremos que se vuelva a reactivar el comercio y tenemos que buscar las alternativas con el alcalde para que nosotros podamos salir adelante y darle un buen, una, otra cara a Yopal. Algo que nosotros buscamos es colaborarle al pueblo. Mire mi amigo, con él nos seguimos hace mucho rato, muchos años. Un hombre empresario que llegó aquí a la ciudad, tiene una panadería y genera muchos empleos. Y es que es muy importante. Mire, a mí me corresponde ser el alcalde de las personas que votan por mí y de las que no votan también. Además de eso, yo tengo que trabajar en equipo con las personas que nacimos aquí y las personas que han llegado por adopción. Por eso en el tema de la generación de empleo yo propongo, por ejemplo, reactivar nuevamente todo el tema de las licencias de construcción que fueron paradas por el gobierno anterior, porque eso va a permitir reactivar a los maestros, a los ayudantes, a los ingenieros, a los arquitectos, el comercio. Porque si usted mueve la economía, va a tener plática para ir a la panadería. De la misma manera va a presentar un proyecto de acuerdo municipal donde se obligue a todas las empresas que contraten en el municipio de Yopal para que mano de obra, bienes y servicios, todo sea comprado en un 50% en el comercio del municipio de Yopal. Así lo hicieron en Barranca Bermeja y eso ayudó a reactivar la economía. Por eso, amigo Javier, mire, yo de todo corazón le pido el favor. Y le quiero pedir que usted me ayude en esta campaña y que el próximo 26 de noviembre usted vote por mí. ¿Sí, esa posibilidad? Claro, claro. Nosotros podemos reunirnos. Nosotros somos un gremio muy grande. Nosotros queremos trabajar. Nosotros queremos salir adelante con nuestros hijos. De hecho, las mujeres del Casanare que están con nosotros, trabajan con nosotros, están de acuerdo en que nosotros los apoyemos o lo apoyemos de pronto con una buena candidatura. Nosotros somos gente de bien. Nosotros no venimos a quitarle a nadie. Nosotros traemos nuestras máquinas, nuestras ganas de trabajar para darle otra cara a Yopal. Bueno, mi amigo Javier, Dios le bendiga. Mire, para votar por mí es Centro Democrático, el partido de la mano firme y el corazón grande. Y si mi Dios me permite ser alcalde de esta ciudad, don Javier, no lo voy a defraudar ni a usted, ni a su familia, ni a todas las personas que llegaron para adopción. Este 26 de noviembre, con el apoyo primeramente de mi Dios y de ustedes, el pueblo, la capital de Yopal va a quedar en buenas manos. La nuestra es una propuesta que reúne todos los colores. Hay quienes amamos a Yopal, nos unimos porque queremos recuperar y planear una ciudad comprometedora para nuestras generaciones venideras. Ediles comunales y habitantes de Yopal afirmaron con seguridad. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Mucha atención a la siguiente información de servicio. La Gobernación de Boyacá tiene horario especial para Navidad y fin de año. A partir del 14 de noviembre hasta el próximo 15 de diciembre, la Administración Central del Departamento de Boyacá tiene el nuevo horario de atención al público con el fin de atender todas las solicitudes y requerimientos que tengan nuestros clientes externos, nuestros ciudadanos del departamento. El nuevo horario será de lunes a viernes de 8 de la mañana a 12 y 30 del mediodía y de 2 de la tarde a 6 y 30 de la tarde recuperar una hora de trabajo diaria con el fin de poder otorgarle a los funcionarios de la Administración Central una semana de descanso para que compartan con sus familias, esto en pro del desarrollo humano que ellos vienen desempeñando, de sus familias, del bienestar laboral, del clima organizacional. También estaremos laborando el sábado 25 de noviembre, pero ese día tendremos atención al ciudadano aquí en las oficinas de la Gobernación. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. La campaña de Luis Eduardo Castro se consolida como la más exitosa, con la propuesta más completa y la de mayor aceptación por parte de la comunidad. El candidato por el partido así a la alcaldía de Yopal, Luis Eduardo Castro, continúa su paso seguro al triunfo en las elecciones atípicas que se realizarán el próximo 26 de noviembre en la capital casanareña. En días pasados, en otra maratónica labor, cumplió una agenda muy fructífera que le llevó a visitar varios sectores del sector rural, entre ellos Marroquín, La Vega, La Guamalera, La Niata y Sirivana, en donde las comunidades lo recibieron con entusiasmo para conocer su propuesta política y de paso establecer acuerdos en aspectos puntuales como gasificación, vías, vivienda y apoyo a la producción. Igualmente, en la cabecera municipal se reunió con importantes grupos sociales como los docentes, los pensionados de SLAS y el comercio del centro de la ciudad. También en reuniones muy nutridas compartió con comunidades de los barrios Los Progresos, San Jorge, La Campiña, La Florida y asentamientos como La Bendición, La Fortaleza y Asociación Vivir con Dignidad. En estos sectores se comprometió a generar fuentes laborales, a fortalecer el tema de seguridad y de vivienda. TVNoticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Contrato Boyacá Bicentenario avanza una gran cantidad de colegios en construcción que serán entregados en el año 2019. Además, serán invertidos 22 mil millones de pesos para el agroboyacense. Además, avances significativos en conectividad vial para Boyacá. El tema de educación estamos avanzando muy bien. Ustedes saben que en el contrato bicentenario quedaron incluidos la infraestructura educativa de los nuevos 25 colegios en Boyacá. Ya hemos puesto primeras piedras, eso avanza muy bien. En el 2019 vamos a tener el total de los colegios inaugurados y al servicio de nuestros niños. En el tema agrícola ya 22 mil millones de pesos de maquinaria agrícola, 15 mil de vivienda rural, es decir, una inversión histórica en el año del campo también se ha concretado. En el tema de Boyacá Vivo también inversiones que están avanzando. Y en todos los sectores hemos tenido ya avances significativos. Hoy quisimos, hoy solo hacer énfasis en el tema de conectividad vial, por lo que el impacto que genera y por ser el escenario y el sector más robusto en la implementación del contrato Boyacá Bicentenario. Pero los demás sectores van avanzando muy bien también. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Llegó el modo Navidad. Más de 12 mil niños boyacenses se beneficiarán de la estrategia Semillas de Alegría, que coordina la gestora social del departamento. El 30 de noviembre tenemos la gran maratón de recolección de regalos, aquí al frente del Palacio de la Torre, en la Plaza de Bolívar, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, con el fin de que todos los ciudadanos boyacenses que se quieran vincular a esta linda iniciativa puedan participar. Vamos a tener un promedio de mil a mil quinientos niños por municipio y nuestra meta es partir de los 12 mil regalos que conseguimos el año pasado, de ahí para arriba todos los que podamos conseguir para llevarlos a los niños de los campos boyacenses. TV Noticias Boyacay y Casanare, un noticiero con sentido social. Reduzcamos los índices de accidentalidad. Nunca cruce en forma diagonal o en curvas. Cruce siempre por la cebra. Use indumentaria reflectante en la noche. Esté siempre alerta. Con cerebro y corazón hagamos nuestra ruta. Salvemos vidas en la vía. Una campaña de... Y volvemos con la última pregunta en... ¿Quién quiere ser el regacense? Silencio, por favor. Por 10 mil millones de pesos, ¿está usted listo? Listo, Nairo, sí. El Papa Francisco tiene una virgen hecha en Ráquira, Boyacá. ¿Cómo se llama esta virgen? A. Francisca B. Otilia C. Isabelina Se llama igual que el Papa, Francisca. Perdió, pero no se preocupe, porque usted todavía puede ser millonario. La Lotería Boyacá entrega todos los sábados 10 mil millones de pesos. El premio mayor más grande de Colombia. Con una camiseta puesta por Yopar. Es el momento de cambiar el destino de mi ciudad. Que vuelva la alegría y el progreso de verdad. Más tempeo, educación, vivienda y seguridad. Construyendo vamos todos un gobierno con autoridad. Con trabajo y gestión lo vamos a lograr. Reactivar nuestro comercio, la pobreza radicar. Luis Eduardo Castro. El alcalde. Una camiseta puesta por Yopar. Te esperamos en Boyacá, porque Boyacá es para vivirla. La presencia de material vegetal y residuos sólidos en los cauces de nuestras fuentes hídricas impide el flujo normal del agua, llevándonos a situaciones de represamiento, desbordamientos e inundaciones, afectando a nuestra comunidad. Más que todo trae lo que es el buchón o el chupagüevo y trae residuos sólidos. Nunca tenemos conciencia con el agüita. Estamos promoviendo acciones de limpieza y mantenimiento de los cauces con los municipios de nuestra jurisdicción con el fin de reducir los impactos ambientales, sociales y económicos asociados a las temporadas de lluvias. Todos somos parte de la solución. Ciudadanos, soy una mujer nacida en Yopal, comprometida con mi ciudad. Tengo la experiencia para asumir las riendas de la capital. Como economista de profesión, daré solución a esta crisis. He ocupado cargos administrativos mostrando resultados contundentes. Mi experiencia la pongo al servicio de los yopaleños. Les pido que me apoyen con su voto este 26 de noviembre y marquen en el tarjetón Narda Perilla. Todos por Yopal. Con Narda se puede. Tuvimos la presencia de 80 municipios, 160 adultos mayores. Presentaron su saber, su experiencia, sus narraciones, sus danzas. Compartieron también espacios de juego, de lúdica, de recreación. Les contamos a ellos cuáles son sus derechos, cuáles son sus deberes. Y al señor gobernador le agradecemos inmensamente y que muchos saludos y muchos recuerdos. Ha sido un hombre que ha trabajado por sus campesinos y por todos, porque ahí no discrimina a nadie. La candidata sigue recorriendo la capital del departamento con su campaña Todos por Yopal. Con Narda se puede. Llevando sus propuestas a todos los habitantes, tanto de la zona rural como urbana. Con una amplia participación de la ciudadanía de Punto Nuevo, se desarrolló una importante reunión, donde la candidata Narda Perilla socializó las estrategias para solucionar problemáticas sobre el mal estado de las vías, la falta de red de gas domiciliario y acueducto. Igualmente, la ausencia de inversión por parte de la administración municipal. Situaciones que no han permitido el desarrollo de esta población. Todos por Yopal. Con Narda se puede. TV Noticias Boyacay, Cazanare. Un noticiero con sentido social. Arrancó el encuentro departamental de bandas musicales 2017 en las categorías infantil, juvenil y fiesteras. El domingo 19 de noviembre vamos a dar inicio a nuestro proceso departamental de bandas musicales. Esperamos la participación de más de mil niños integrantes de las bandas en las diferentes categorías infantil y bandas A, el 25 de noviembre en el municipio de Moniquirá, con las categorías juvenil y bandas B, y el cierre lo tendremos en el municipio de Paipa el día 26 de noviembre. Hemos determinado de manera conjunta realizar nuestros encuentros departamentales en función de seleccionar las bandas que nos van a representar en todos los eventos de circulación nacional en la vigencia de 2018. Vamos a tener definidas las bandas a participar tanto en el concurso nacional de bandas musicales de Paipa y demás eventos de circulación nacional. TV Noticias Boyacay, Cazanare. Un noticiero con sentido social. El gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya, presentó el eje de conectividad vial del contrato Boyacá Bicentenario, estrategia de desarrollo territorial que promueve el bienestar social a propósito de la conmemoración en 2019 de los 200 años de la gesta libertadora. El objetivo de desarrollar las vías no es simplemente pavimentarlas para los carros, es generar mayor desarrollo en el sector agropecuario, es disminuir los costos de transporte de nuestros productores de alimentos, es generarle unas mejores condiciones a los turistas para que puedan venir y generar desarrollo. Es decir, la conectividad más que un tema de pavimento es un tema que transforma las vidas de las personas. TV Noticias Boyacay, Cazanare. Un noticiero con sentido social. Exitosa marcha de ladrillo, donde se mejorarán espacios deportivos en el departamento de Boyacá. Balance amplísimamente satisfactorio, de verdad que quedamos muy contentos con esta iniciativa que lideró el propio gobernador del departamento, el ingeniero Carlos Andrés Amaya. Hemos logrado la meta de los 40 mil ladrillos que nos habíamos propuesto para construir escenarios deportivos, escenarios para la práctica de distintas disciplinas deportivas en inmediaciones al estadio de la independencia. TV Noticias Boyacay, Cazanare. Un noticiero con sentido social. Es nuestra la UPTC. El gobernador, Carlos Andrés Amaya, no baja la guardia en su compromiso de defender la universidad pública, la educación de calidad y no permitir el aumento en el cobro de matrículas para miles de jóvenes del departamento. Lo que se ha visto es, digamos, unas diferencias de opiniones. Hay un sector del Consejo Superior que dice que desde ningún motivo se pueden bajar matrículas porque eso arriesga la sostenibilidad financiera de la UPTC. Y hay otro sector, que lidero yo, de cuatro concederos, que decimos que desde ningún punto de vista se puede aumentar ni un centavo las matrículas y que al contrario deben bajarse las matrículas de medicina, de ingeniería electrónica, de ingeniería civil, de esas carreras que antes estaban vetadas para muchos jóvenes y que deben bajarse y hacerse caso al pronunciamiento del tribunal. Y hoy vamos a seguir defendiendo esa idea y creo que lo que debe hacer la UPTC no es llorar sobre la leche derramada, decir vamos a dejar de recibir recursos por matrículas sino ir a gestionar los recursos al gobierno nacional y ahí nos tenemos que unir los boyacenses. El 28 se va a socializar en una reunión grande con estudiantes y esperamos el primero pues ya esté totalmente finiquitado y concertado para presentárselo al magistrado. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Reduzcamos los índices de accidentalidad. Nunca cruce en forma diagonal o en curvas Cruce siempre por la cebra Use indumentaria reflectante en la noche Esté siempre alerta Con cerebro y corazón hagamos nuestra ruta Salvemos vidas en la vía Una campaña de... Dile, eres boyacá Es crear cultura bien Una camiseta puesta por Yopal Es el momento de cambiar El destino de mi ciudad Y que vuelva la alegría y el progreso de verdad Más tempeo, educación, vivienda y seguridad Construyendo vamos todos un gobierno con autoridad Con trabajo y gestión lo vamos a lograr Reactivar nuestro comercio, la pobreza radicar Luis Eduardo Castro El alcalde Una camiseta puesta por Yopal Y volvemos con la última pregunta N ¿Quién quiere ser el regacense? Silencio por favor Por 10 mil millones de pesos ¿Está usted listo? Listo Nairo, sí El Papa Francisco tiene una virgen Hecha en Ráquira, Boyacá ¿Cómo se llama esta virgen? A. Francisca B. Otilia C. Isabelina Se llama igual que el Papa Francisca Perdió, pero no se preocupe Porque usted todavía puede ser millonario La Lotería Boyacá entrega todos los sábados 10 mil millones de pesos El premio mayor más grande de Colombia Te esperamos en Boyacá Porque Boyacá es para vivirla Arsenio es un yopaleño De una familia humilde Nacido en un corregimiento muy cercano a Yopal Que allí estuvo sus primeros años Es un ingeniero Que ha venido, como lo decía anteriormente En las luchas sociales Y eso es importante para Yopal De tener personas humildes, honestas Y sobre todo con un gran liderazgo Como lo es el ingeniero Arsenio Sandoval Lo conocemos como un gran líder yopaleño Que ha estado en las luchas sociales Y conocemos su capacidad de servicio A las comunidades Su capacidad de trabajo Y su don de gente que tiene Por eso consideramos que es la persona indicada Para dirigir las riendas del municipio de Yopal Que bastante ingobernado Viene desde hace aproximadamente dos años Y volvemos con la última pregunta Silencio, por favor Por 10 mil millones de pesos ¿Está usted listo? Listo, Nairo, sí El Papa Francisco tiene una virgen Hecha en Ráquira, Boyacá ¿Cómo se llama esta virgen? A. Francisca B. Otilia C. Isabelina Se llama igual que el Papa Francisca Perdió, pero no se preocupe Porque usted todavía puede ser millonario La Lotería Boyacá entrega todos los sábados 10 mil millones de pesos El premio mayor más grande de Colombia Ciudadanos Soy una mujer nacida en Yopal Comprometida con mi ciudad Tengo la experiencia para asumir las riendas de la capital Como economista de profesión Daré solución a esta crisis He ocupado cargos administrativos Mostrando resultados contundentes Mi experiencia la pongo al servicio de los yopaleños Les pido que me apoyen con su voto Este 26 de noviembre Y marquen en el tarjetón Narda Perilla Todos por Yopal Con Narda Se puede Bienvenidos a Cultura En TV Noticias Boyacá y Casanare Un noticiero con sentido social Y recuerde que esta sección Es con el auspicio En la Lotería de Boyacá Así se vivió la versión número 33 Del Festival Valle Nardo En Noxa Boyacá Donde miles de boyacenses Y colombianos Se deleitaron Con lo mejor De este género Porque te juro que yo me aburrí De ser tu amigo Yo quiero estar aquí contigo Y que tengo que hacer Para que las partidas Que yo me aburro Como los besos de tu hogar Nosa Un pueblo rodeado de cerros Con un clima promedio De unos 10 grados centígrados De temperatura Por donde sus calles Camina gente tranquila Y bien abrigada En el centro Y zona comercial Exhiben Toda clase de formas Y colores La prenda de decir Que es orgullo De la región En el parque principal De Noxa Participaron Conjuntos vallenatos Entre niños y adultos Quienes practican En varios lugares Mientras En la tarima Hay otro grupo Interpretando la puya Una de las categorías De los concursos En las calles del pueblo No caben los vehículos Lo que indica Que por esos días Se vino la gente De muchas partes del país Además se presentaron artistas Como los hermanos Zuleta Poncho Esta vez Acompañaron su hermano Emilianito Alternando Con Iván Villazón Y el cierre Estuvo a cargo De nada más Y nada menos Que de Beto Zabaleta Y Silvestre Dangón Quienes deleitaron A más de 10 mil personas En la noche En la que el frío De Noxa No se sintió Por el calor A raíz del pajenato Y de su gente Para que sepan Como un hombre Cuando se enamora O que nada Que tenga cariño La música Mira perdiendo Ya se vuelve a volar Y la motiva Que empezar a caer Esto a mí me gusta Mucho Mi lucha Me provoca La cerveza La boca Mi lucha Me fascina Esa rato Me emociona Lo que a mí se puede De una forma tan loca Bueno y me gusta Mucho Desde que te vi Mi vida no es igual Porque yo vivo Soco por ti Y por ti Y que te doy Que hacer Para que Te digas Que yo no tengo Lo que es Lo que soy En tu voz TV Noticias Boyacá y Casanare Un noticiero Con sentido social Transmitido TV Noticias Boyacá y Casanare Un noticiero Con sentido social Y recuerda Encontrarnos En las redes sociales Como TV Noticias Boyacá y Casanare Y nuestra página web www.tv Noticias Boyacá y Casanare Punto com Y recordemos los titulares De la presente emisión TV Noticias Boyacá y Casanare Un noticiero Con sentido social Socialización Del convenio Entre envías Y la gobernación De Boyacá Donde serán invertidos Los recursos Del empréstito Que son Por un total De 470 mil millones De pesos El gobernador De Boyacá Carlos Andrés Amaya Y la selección Boyacá Bicentenario Rendirán cuentas Este martes 21 de noviembre En TV Noticias Boyacá y Casanare Usted cuenta Con un espacio Privilegiado Para hacer sus denuncias Acerca de lo que Está ocurriendo En su comunidad Mucha atención A la siguiente Información de servicio La gobernación De Boyacá Tiene horario especial Para navidad Y fin de año La campaña De Luis Eduardo Castro Se consolida Como la más exitosa Contrato Boyacá Bicentenario Avanza una gran cantidad De colegios En construcción Que serán entregados En el año 2019 Llegó el modo navidad Más de 12 mil niños Boyacenses Se beneficiarán De la estrategia Semillas de Alegría Que coordina La gestora social Del departamento Arrancó el encuentro Departamental De bandas musicales 2017 En las categorías Infantil Juvenil Y fiesteras El gobernador De Boyacá Carlos Andrés Amaya Presentó El eje de conectividad Vial Del contrato Boyacá Bicentenario Exitosa marcha De ladrillo Donde se mejorarán Espacios deportivos En el departamento De Boyacá Es nuestra La UPTC El gobernador Carlos Andrés Amaya No baja la guardia En su compromiso De defender La universidad pública Así se vivió La versión número 33 Del festival Vallenato En Nobsa Boyacá Donde miles De boyacenses Y colombianos Se deleitaron Con lo mejor De este género TV Noticias Boyacá y Casanare Un noticiero Con sentido social